Un poco más de la vida, que tiene una foto Un poco más de la vida, un poco más de la vida Un poco más de la vida, un poco más de la vida Un poco más de la vida, un poco más de la vida Un poco más de la vida, un poco más de la vida Pero ya llegué en el carro Porque tengo dos putos para me la comen O para quitarme más pena, guarda más pen Yo nada, libre de bopeamos los pollitos de coca O en los cuatro poros, última Un par de litros, mira, a veces queda tranqui aquí Esto es para las pines, para las pines Pero mira a las pines de con el medio Me multan, porque me da igual Me da igual, me da igual Me da igual, me da igual ¿Qué? Saca de los títulos, aquí no la vercan las oficinas Oye, aquí no se montan A ver, tío, es la razón de que me acabo de dar Pero se sienta, quiere irme, chaval Este coche no está ni de la nada Escuchame, este coche es marromero, dura Una puta policía Es que aquí lo que llevamos hoy Graba en ese mundo, porque me sabe ¿Qué queréis? Toma, a puqueta Con este no tengo ni por cuento, ¿verdad? Tampas como la chanclabotas ¿Cómo se chanclabotas? ¿Cómo se chanclabotas? ¿Qué? ¿Esto es lo que muere Fibyl ahí? ¿Cuándo vende? Parece que este mafo de cara Eso es lo que nos gusta de nada Vamos a hacer una rollita y ahora lo ponen Ahora lo llamo Ahora lo llamo Esto lo ponen, esto es que pone No, pa' esto, aquí el no lo saca, que esto No puedo, vivo, no puedo, lo voy Ya, vamos a hacer un estilo La gente de mucha piel es la mejor, es así, bueno, 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 bueno. Hemos pasado de ahí y en su pueblo nos ha dado un pequeño gol, de acuerdo, y después el vehículo que está fumando, hemos encontrado, se envió a un marido. Tengo unos elementos de cocaína. ¿Puedo abrir? No, porque es más suave. Por todo esto te voy a hacer una denuncia, y lo que más habitual es que todos los otros ponen a fumar y abriendo a todos los discapacitados y la voy a escribir, porque bueno, con esta gente se encuentran con una sorpresa. Hola, esto no va a quedar así, no estoy diciendo, yo ya lo he dicho aquí diciendo, muy peligroso esto. Esto no va a quedar así, corten, por favor. Que la garganta tiene aquí y la voy a hacer y todos los otros. Oye, si vosotros inscribiles me ganamos los otros, eh, te lo juro, eh. Eh, que dicen que se ha quemado la pistola. La mano no se secreta. Tomate, ¿pa' qué se ha caído con la pistola? La pistola con los sasa y para que la salga para tenerla sin parguela. Los nueve milímetros. La saca por mi hija pequeña que tiene un par de latina. No ahora igual te enseñaré a todas las vienes. Yo no tope, mío, yo he ido, he vuelto, he ido, yo he vuelto otra vez. Esto es un punto de menor de vez, no, ni tú. ¿No sudas? 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 Ramiro, Ramiro Vino a fallar